Por su esfuerzo y dedicación en la docencia, se entregó un reconocimiento de 17 maestros con la trayectoria de 40 años de trabajo. Los reconocimientos fueron entregados en el Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Lareo de Tamaulipas, donde autoridades educativas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agradecieron a los docentes por esta labor. Sí, entregamos el día de hoy 17 reconocimientos de 40 años a los maestros que su larga trayectoria de trabajo está con descoración altamirano. Ustedes dicen es fácil, pero no, son 40 años de mucho trabajo, muchas generaciones y que han dado su fruto a la sociedad. Para los maestros, estos años han sido satisfactorios, pues se aseguran que han dado muchas generaciones. Recibimos un reconocimiento por nuestros 40 años de trabajo constante al servicio de la ciudad, del lugar donde estemos laborando y en beneficio de la niñez mexicana. Pues la dicha de ver tantos licenciados, tantas maestras, tantas diferentes generaciones, 40 años, son un montón de generaciones que han pasado por nuestras manos, verdad, que nosotros hemos ido moldeando. En esta entrega también se hizo un minuto de silencio por los maestros que murieron a causa de la pandemia del COVID-19. Un año muy difícil que se nos adelantaron algunos compañeros, pero esto no ha permitido que los maestros dejen de trabajar, sino al contrario, siguen trabajando, esforzándose desde casa. Cabe mencionar que las autoridades educativas esperan que pronto se dé un regreso a clases de manera presencial. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.